Y... ¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy, mis amigos, estoy muy muy feliz. Acaba de salir la actualización hace apenas unos momentos. Y bueno, al menos en PlayStation tiene un peso de 2.5 GB, más o menos. La verdad desconozco cuánto pesan las demás plataformas, ¿para qué les voy a mentir? Y bueno, hay buenas expectativas sobre esta nueva actualización. Les tengo una muy buena noticia, mis amigos, y es que el nuevo paquete, bueno, no paquete, más bien el Club de Ark, va a ser completamente gratis. Vamos a tener recompensas para llevarlos a nuestros servidores. Son recompensas tranquilas. Lo que a mí me hubiera gustado es que algo así hubiera llegado a Survival of the Fittest. Lamentablemente, nunca llegó. Y nada, vamos directamente al grano. Ingresa al Club de Ark. Un nuevo centro social gratuito y modo de juego donde los sobrevivientes pueden charlar, relajarse y divertirse en una gran variedad de actividades, minijuegos y misiones para ganar premios que se llevarán a casa. Puedes unirte al Club de Ark desde el menú de pausa de juego en la red oficial en cualquier momento. En el lanzamiento, el Club de Ark admite las siguientes funciones. Sal con tus amigos en los espacios sociales personalizables y vístete como quieras en el estilista. Gana y almacena fichas de recompensas de misiones, minijuegos y dodos que corren por toda la ciudad. Golpea el cuero para un tiroteo en la antigua usanza. Muestra tus habilidades con el lazo. Viaja para robar un tren y más. Gasta fichas en juegos de azar para obtener fantásticos premios. Enfréntate a otros jugadores y apuesta por el resultado. El botín será para el vencedor. Accede a una gran variedad de evolución de actividades que incluyen minijuegos y misiones de historia a gran escala. En el futuro esperamos más recompensas exclusivas para llevarte a Ark, más minijuegos y misiones y contenido exclusivo temático de eventos de temporada. La verdad amigos, es una buena noticia el día de hoy. Que esto sea gratis, la verdad. Gracias, gracias Wilkart. Te lo agradecemos cabrón. Y bueno, la verdad amigos, vamos a ver el tráiler. Ahí está. The club is now open. Vamos a ver. Al parecer solamente hay un mapa, pero... A ver, vamos a ver cómo va funcionando. Al ratito vamos a hacer un directo en cuanto lo tengamos amigos. Ok, puedes ganar armaduras, chivis, materiales, picos, armas, etc. Ok, se ve bastante bueno. Bueno, algo así debieron de haber hecho con el survival of the fittest, ¿no creen? Que haya recompensas, que tú te puedes llevar a un servidor oficial, pero que esas recompensas no estén fuera de lo normal, fuera de lo legal, ¿me entiendo? Sería algo buenísimo, men. Uff, no hombre, qué ganas de ver eso ya en persona, mis amigos. Yo pensaba que esto iba a ser de pagos, si les soy sincero. Yo dije, no hombre, esto... O sea, si actualmente nos quieren vender hasta el hecho de darle al botón de play, nos van a vender el club de ARK, te quiero decir, men. Pero bueno, muchas gracias Wilkart. Se nota, se nota. Cuando la cagas, luego, luego recompones el camino. Bueno, nada, de verdad, amigos, hay que agradecer mucho al esfuerzo que está haciendo Wilkart. Ellos se esfuerzan por todo. Acaban de agregar también una gran actualización. Metieron skins. ¿Qué más pedimos, amigos? La luna no nos la pueden bajar. Se agregó el expendiente del Gigantoraptor al juego. Ahora se otorga al domesticarlo. Al alternar el tech teleporter público a privado, ahora se enviará a tu registro de tribu. Se soluciona el problema que causaba que el jugador se pusiera elástico al cruzar los vagones de tren. Se corrigieron algunas ubicaciones de construcción no deseadas en The Center, como la arena de jefe. Se corrigieron múltiples agujeros en el mapa de The Center, Scorched Earth y The Island. Se corrigió el follaje flotante en la isla y Scorched Earth. Se corrigieron algunos volúmenes de agua faltantes en el centro. Se corrigió la frontera mundial que faltaba en el fondo marino de The Center. Se corrigió la imposibilidad de crear nuevos encuentros con el jefe de transmisión de The Center. Se corrigió que el ping rápido no funcionara. Se corrigieron las torretas montadas que no disparaban después de estar en éstasis en un servidor. Se corrigieron las puertas del sótano que no proporcionaban beneficio a la casa cuando estaban cerradas. Se corrigió que la pantalla de carga se estirara en resoluciones que fueran 16.2.9. Se corrigieron varias ubicaciones de puntos seguros en la arena de jefe del Megapithecus en la isla. Se corrigió una ubicación donde la cueva Tech del Overservaya dejaba de mostrarse en el cliente. Se corrigió el mensaje de tres elementos no admitidos al intentar descargar un personaje cargado en un servidor que no permite descarga de elementos. Solución especulativa para los personajes de jugadores que a veces miran en la dirección incorrecta cuando están montados en sillas de montar. Se corrigieron varios fallos del cliente. Se corrigieron varios fallos del servidor. Se corrigió un exploit, un truco que permitía a los jugadores lanzarse al aire usando una escalera. Se corrigió un exploit que permitía que los jugadores podían moverse más rápido de lo previsto cuando montaban un dinosaurio. Se corrigió un exploit que permitía a los jugadores colocarse cuatros en su personaje. Y eso viene siendo prácticamente todo por la actualización del día de hoy, mis amigos. La verdad está bastante épico. Me llena de muchísima ilusión saber que todavía tenemos bastantes cosas buenas por explorar en ARK. En la tarde-noche vamos a hacer un directito. Quiero traerles un directo jugando en el club de ARK. Probándolo junto con todos ustedes. Y también, ¿por qué no? Únense conmigo. Esperemos que también ya parece entonces ya nuestro servidor esté funcionando al 100% para poder jugarlo entre todos. Y bueno, tengo muchas ganas. Estoy emocionado. ¿Qué les puedo decir? El paquete de los Power Rangers. Más al rato les voy a traer una review, amigos. La vida es bella. Y bueno, a pesar de que este paquete sea de pago, que claro que da coraje que lo pongan así. Hay que entender pues que la imagen de los Power Rangers se paga. Entonces, pues nada. Aunque no lo pedimos, da coraje. ¿Cómo lo anuncian? Hace un mes, desde un principio hubieran dicho, vamos a tener una colaboración de pago. Ya sabemos nosotros, ¿no? Si nos ilusionamos o no. Es más, nos hubiera dado chance de votar por el pan. Así ya ahorita tuviéramos dinero, ¿no? Hace un mes, desde un principio hubiera.